Hola, soy Lorenzo de Atareo con Linux y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te voy a hablar sobre una herramienta similar a la que te comenté hace algunos vídeos anteriores, un explorador de archivos, un gestor de archivos, una herramienta para trabajar con archivos desde el terminal, desde la terminal. En aquel episodio te hablé sobre Ranger y que yo, bueno, no te voy a mostrar ahora porque te estoy con la introducción y si no me voy a tener que quitar la cara y es un rollo. Pero al final Ranger pues tiene unas ventajas y unos inconvenientes respecto al uso habitual que puedes obtener de otras herramientas y el principal inconveniente con el que te puedes encontrar es que básicamente pues hace uso de los atajos de teclado de Beam y a lo mejor no te sientes suficientemente cómodo con Ranger. En este sentido pues más de uno me ha comentado acerca de hablar sobre otra herramienta, alguna herramienta interesante y potente como puede ser precisamente la que te traigo hoy que es Midnight Commander. Midnight Commander es probablemente una herramienta, como te diría yo, altamente conocida para los más veteranos del lugar, para aquellos que llevamos más tiempo lidiando con todo esto del gestor de archivos, bueno, lidiando con todo esto de la informática en general, porque probablemente lo recordarás si es que en su momento lo utilizaste con 2, con MS2, con Microsoft 2, o sea que ojito a lo que estamos hablando, que estamos hablando de una herramienta más antigua que Carracuca. Pero bueno, hay quien la sigue utilizando y quien le encuentra mucho potencial. Yo te la voy a mostrar ahora para que veas las posibilidades que viene o que tiene y por otro lado también te la voy a comparar con Ranger para que veas pues cuál te interesa más o cuál te interesa menos. Ahí vamos. Lo primero es hacerme pequeñito como de costumbre y lo siguiente es instalar Midnight Commander. Como te digo, a mí me gusta instalarlo desde el terminal, es mc, sudo apt install mc, además te sugiere un montón de archivos, pero fíjate que solamente te voy a instalar dos, mc y mc data. Y que ojito que solamente voy a instalar, bueno, total, descomprimido, son unos 8 megas, pero bien, vamos a decirle que sí. En unos minutitos ya la tendremos aquí perfectamente instalada y funcionando. Vamos a ver un poquito más. Vale. Actualiza aquí. Vale, pues ya la tenemos. Ahora le damos a mc y probablemente esto ya te sonará. Probablemente esto ya te sonará porque, bueno, como ves, es un entorno pues bastante similar al que recordarás de tiempos antiguos. Aquí tienes distintas opciones. A ver, vista rápida, listado. Bueno, esto es para gestionar el izquierdo y para gestionar el derecho. Que puedes tener o vista rápida, vista de árbol, vamos a poner igual que estaba antes, listado. Y luego tienes también para filtrar y hacer determinadas operaciones, como por ejemplo conexión por FTP. Y esto es realmente interesante pues para aquellos que pues estéis acostumbrados a trabajar con FTP. Pero no solamente FTP, sino también SSH o SFTP. Vaya, que tienes todo tipo de cositas aquí interesantes. Luego cuestiones para trabajar con archivos. La verdad es que estos colores son bastante feotes. A ver si nos deja cambiar los colores. A ver. Pues no, no me deja. El formato de listado se puede personalizar. Man, vamos a ver, man mc. A ver. Man mc, tititi. Vale. Mirar la sección de colores. Vamos a ver si nos dice aquí algo de la sección de colores. Colores. Next. Vale, midnight commander intentará determinar si nuestro terminador soporta el color. Colores. Vale. Vale. A ver si tenemos suerte y podemos instalar algún... A ver. Midnight. Midnight commander. Y vamos a buscar colores drácula. Drácula theme. Dark theme for midnight commander. Ahí lo tenemos. Perfecto. Piribim, piribim, pim, 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 pim. Vale. Vale. Pues más o menos, más o menos, más o menos. Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir un poco las instrucciones. Me voy a ir a mi directorio preferido. C de... C de caca. A ver qué tenemos aquí. Rm menos rf asterisco. Aquí he borrado todo. El s-la. Rm menos rf punto bus it. Vale. Esto ya me lo he dejado limpito. Y vamos a seguir las instrucciones que nos dicen para instalar esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar a pelo. Pam, pam. Ya lo tenemos. S-la que nos apunta a Drácula. Pim, 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 pam, 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 pam. Vale. Y ahora vamos a... Vale. Ahora nos vamos a ir a cd. Vamos a ver. Config. Config. Midnight. Ls-la. Bimini. Y vamos a buscar skin. Y lo vamos a cambiar por Drácula 2.56. Vamos a iniciar otra vez Midnight Commander. Toma, 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 toma. Ya lo tenemos con el colorido de Drácula, que es el que tenía que ser. Hombre, es que esto es otra cosita. Ahora ya, pues un poco, pues ya se puede ver un poquito mejor. A ver, esto, la ventaja que... A ver. Yo estoy acostumbrado a manejarme con... Vale. 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 Con el tabulador pasamos de un panel... Del panel izquierdo al panel derecho. Fíjate. A ver, estamos en el directorio... Estamos en el directorio kk. Aquí estamos. Vale. Bueno, realmente estamos en este otro directorio. Fíjate. Me voy a bajar aquí, panels.ini. Que no sé por qué me lleva hasta allí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a irnos a, por ejemplo... Vamos a irnos a alguna de imágenes. Este de imágenes. Este nos permite ver la imagen, pero fíjate que tienes que salir. Este es el inconveniente, lo que a mí no me gusta. Ahora le damos a... Y volvemos otra vez. Y ahora, por ejemplo... Me voy a ir aquí. Y me voy a ir al directorio kk. Que lo tenemos aquí abajo. Aquí está. Directorio kk. Vale. Perfecto. Y ahora en el directorio kk. Vamos a copiar... De esta imagen, por ejemplo, al directorio kk. Para esto simplemente tenemos que pulsar... F5. Y nos dice... Copiar archivo, tal, 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 no sé cuántos. Aceptar. Ya lo tenemos copiado. Vamos a copiar otro. Por ejemplo, este. Función f5. Copiado. Que queremos renombrarlo. Que queremos borrarlo. Por ejemplo, f8. Vamos a borrar... Por ejemplo, este. Función f8. Borrado. Vamos a, por ejemplo, mover este. Con... Hemos dicho que es... Editar, copiar. Renombrarlo mover. F6. Mover archivo, tal, tal, tal. Vamos a decir que no. Añadir. Ahora lo vamos a volver a mover. Era con f6. ¿Ves? Es una manera... Quizá esta sea más intuitiva. Quizá que el ranger. El inconveniente que tienes... O desde mi punto de vista... Para mí es que vas ligeramente más despacio. Claro. Vas más despacio para lo acostumbrado que estoy yo a trabajar. Con f2 tienes aquí un menú para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, para comprimir archivos de una manera relativamente rápida. Para ver el manual. Para ver distintas opciones. Para hacer un gzip. Ahí tienes de todo tipo de cosas. ¿Ves? Este es... A ver, en utilidades. Por supuesto. Fíjate que aquí también puedes utilizar el ratón para desplazarte. A ver, para hacer ver archivos. Utilidades. Menú de usuario. F2, que ya lo hemos visto anteriormente. Buscar archivos. Vamos a buscar archivos. Por ejemplo, vamos a irnos una hacia arriba. Y vamos a buscar en utilidades. Que era en menú. Perdón. Utilidades. Buscar archivos. Y vamos a poner que sean captura. Y va a empezar a buscar a partir de ahí todos los archivos que hay. Pues no encontrar ninguno. Buscar otro. Captura. Vamos a probar con captura. Asterisco. Aquí sí. Ahí nos está encontrando todos los archivos que tiene el bajo. Con lo cual, bueno, pues ya ves que es bastante interactivo esto. Salir. Es otra herramienta. Otra herramienta como cualquier otra. Una herramienta relativamente sencilla. Y como has visto, hemos podido adaptar el... ¿Cómo se llama? El tema. Que el tema que venía era bastante inusable. Por lo menos con el entorno de escritorio que tengo. Respecto a lo que estás viendo ahora. Drácula, al final, es un tema que lo puedes encontrar para multitud de herramientas y aplicaciones. Desde BIM hasta, por ejemplo, Ranger. O incluso Midnight Commander. Pasando, por supuesto, por Visual Studio Code, Pichar y cualquiera de estos. Así que tienes ahí un gran potencial. Ahora fíjate bien. Voy a salir de aquí. F10. Voy a desinstalar. Bueno, no voy a desinstalarlo por ahora. Por si aún tiramos un poco de... Y vamos a abrir Ranger. Ya lo tenemos aquí. Fíjate ahora cómo está la cosa. Yo quiero irme a la de imágenes que estábamos. ¿Vale? Me voy a la de imágenes. Fíjate, claro. Es que la rapidez con la que tengo es aquí. Y la otra gran ventaja, que es lo que te quería comentar. Todos estos de las capturas de pantalla, la previsualización, la tienes ahí al alcance de la mano. No tienes que hacer ninguna operación adicional. Lo tienes súper fácil. ¿Ves? Todo esto es muy sencillo. Sin embargo, con otras herramientas, pues se vuelve un poco más complicado. No solamente es esto. Por eso, si recuerdas, en un vídeo anterior te estuve hablando sobre una herramienta que se llama Susi, que es un gestor o un previsualizador de archivos para Nome, que te permite ver de una manera mucho más rápida, sencilla, fácil e intuitiva, todos los archivos que tienes. Simplemente pulsando la barra espaciadora, te aparece la imagen o el archivo o lo que tú estés viendo. Y con la barra espaciadora la cierras. Pero es que, aún siendo muy rápida, todavía te ha dado unos segundos. Fíjate aquí que es instantáneo. Aquí es instantáneo estar viendo la previsualización. Claro, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Tener los dos paneles uno al lado del otro te permite trabajar, pues, viendo las cosas con los ojos. Pero, aún así, moviéndote con los atajos de teclado de BIM, pues todavía vas más rápido. Como de costumbre, esto es, pues, para todos los gustos. Simplemente tienes que elegir la herramienta que más te gusta y utilizarla. ¿Qué te gusta más Midnight Commander? Pues Midnight Commander. ¿Qué te gusta más Ranger? Ranger. ¿Qué te gusta más cualquier otra? Pues la que tú veas. Bueno, como ya has visto, esta es la opción. Ahora, lo siguiente. Vamos a quitar o desinstalar Midnight Commander. Para ello, sudo apt remove Midnight Commander. Y sí, y ves, aquí de nuevo te deja un poquito de guarrería. Pues, simplemente sudo apt auto remove. Y nos va a desinstalar todos los paquetes adicionales que nos haya instalado por la razón que sea. Y con esto ya lo tendríamos listo. Otra herramienta más, Midnight Commander. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo.